La verdad que lo que más te conmueve es el nivel de responsabilidad y de involucramiento que tienen los chicos. Para nosotros es un proyecto y es una iniciativa que lo que busca es justamente eso, promover el trabajo en equipo, la responsabilidad, el compromiso y que los chicos empiecen a interactuar con las tecnologías del futuro. Pero lo que más nos llama la atención es que año a año cada vez hay más escuelas que se quieren sumar. Hemos llegado a recibir pedidos de escuelas de países limítrofes o de países como Costa Rica, por ejemplo, en donde empezás a entender que estas inquietudes no son solo de las escuelas argentinas, sino que son de las escuelas de la región. Y para nosotros como YPF nos llena de orgullo que exista esa curiosidad por lo que viene. Las puertas de desafío están abiertas para todos. A medida que esto vaya creciendo, siempre existe la posibilidad de que se sumen algunos otros sponsors. Desde YPF hoy apadrinamos este proyecto. Y bueno, vamos a ir acompañando el ritmo que marquen las escuelas y que tenga que ser. Digo, acá la idea no es poner cupos, ni mucho menos. Lo que nos limita es la capacidad del autódromo. Digo, más de 100 coches en el autódromo tampoco pueden correr. Pero bueno, buscaremos alguna otra alternativa si es que hay cada vez más demanda. Es una buena noticia que haya cada vez más demanda y que lo que hace YPF con las escuelas traspase las fronteras de Argentina. Me parece que es un ejemplo. Hoy lo decía Eduardo Ramírez en la conferencia de prensa que para muchas competencias de Latinoamérica el premio es venir a correr al Autódromo de Buenos Aires. Bueno, eso creo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Para nosotros es un gran aprendizaje conectar con estos chicos, ¿no? Porque, digamos, hoy no estamos en el radar de los jóvenes. Siempre y cuando podamos conectar a través de estas iniciativas así tan nobles, la perspectiva de la compañía es apostar a ellos. Ellos son los que van a liderar los cambios en Argentina y en lo que tiene que ver con la motorización y con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Así que iremos aprendiendo juntos la mejor manera de conectar con ellos. Claramente este tipo de proyectos lo logran. Y bueno, es conectar hoy con los jóvenes tanto para YPF como para cualquier otra compañía. Es un aprendizaje permanente y te obliga a estar atento y a escuchar y a entender qué es lo que ellos necesitan. Así que sí, la intención es seguir desarrollando proyectos que nos permitan vincularlos con ellos. ¡Suscríbete al canal!